Desde los bosques hasta los desiertos, buceando por los mares más profundos y recorriendo las más oscuras cuevas. Esto es Antle Stories Goliath. Mordina, no, que ha explicado a todo el mundo, aquí soy Jefas, a aplicarme y trayéndoles el episodio número 12 de Antle Stories Goliath. Y hay un Simi aquí otra vez, Goliéndonos, ya vámonos aquí, que no podemos abrir. Mal momento para empezar. Y la mataron. ¿Te mató? ¿Serio? O sea, primer minuto del... ¿Qué es esto? ¡Por Dios! El lag no me permitía moverme. Maldita sea, que tienes una araña con araña. Araña con araña. ¡Ay, coño! Es que... Ok, no, yo me voy. ¿Qué pasa? Es que resulta que la pirámide que estábamos abajo es una mina de mobs. ¿Y por qué elegiste esa pirámide para empezar? Pues yo aquí va a saber. ¡Araña venenosa, no! ¡Mis cosas! Están aquí. ¡Sí, Mi! ¡No, por favor! ¡Déjame mi racha, no he muerto aún! ¿Pirámide? Se está haciendo de noche, ¿eh? Vale, mejor corramos ahí, no había nada, creo. No sé, no lo habíamos revisado. A ver, voy a revisarlo por aquí. ¿Revisamos? ¿En serio, tío? ¡Ay, mira, pero qué suerte! ¡Un cofre! Yo no voy a mirar. Pero con un creeper al lado. No me interesa, voy a agarrar esto rápido y me voy para el... Tú sabes dónde. ¡Chao! ¿Para el yo sé dónde? Sí. Pues yo también me voy para el yo sé dormir. Voy a guardar esto y dormimos. Vamos a... Un momento para allá, para dejar esto y dormir. Lo lorito les digo que ni ni siquiera vi lo de recodilla. Un lorito. Sé que era algo diferente a lo que siempre ven ahí en los cómics. ¿Era diferente? Sí, pero no era tampoco gran cosa. Bueno, tú y tus suscriptores lo habrán visto. Sí, sí, pero igualmente... Nosotros estamos en el desconocimiento. Piensen que estamos... O sea, que nosotros entramos por la última zona que debíamos entrar. Y no había nada checa. O sea, nada interesante. O sea, que lo que encontremos aquí va a ser peor que lo que había en el desierto rojo. ¿Ya no es el miedo? Ah, vale. Vale, eh... Dios mío. Necesitamos más cofres. Vale, ajá. Yo encontré esto tirado por ahí. A ver si alguien lo quiere. Eh, un momento. Dame mi comida. Wait, wait. Ya. Ah, yo ya había hecho. Vale, a ver. Había cuero. Había claustro, no sé para qué. Había un hachado de hierro. Eh... Una pared de hierro. Una espada... Y audeza, que eso se me lo va a quedar, si me lo permiten. Eh... Una manzana de oro. Y todas estas pociones y más... Provocaje fría. ¡Ay! ¡Auto! Llevo ridendo un buen rato y ni te habías dado cuenta de que estaba haciendo eso. ¡No! Estaba súper concentrado. Ey, ¿a qué hora perdí mi casco y mi zapato? Ah, no solo mi casco. Ya, aquí yo estoy por perder la... Uh, cosas de lloro. Perder la cabeza, la cabeza, la cabeza. Esta es por perder la cabeza. ¡Ay, a la pala! Ya la perdí. Ah, también había... Perdí. Casco. La diga de piedra. Ah, Uto, perdió la cabeza, la cabeza, la cabeza. Porque tengo zapatos de mordina. ¿Dónde están los patos? ¿Me hago zapatos? ¿Los patos? Sí, tengo zapatos. Ok. ¿Zapatos? Sí, los patos. Y... 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 ¡Ey! Otro, otro mordina. Ok. El público quiere más. En los comentarios estaban diciendo que la gente quería más pechos para morir. ¿Eh? Ok. ¿Eh? ¿Por qué no me han visto? No. ¡Wow! Y hablando de eso, deberíamos poner en la descripción el directo en donde estuvimos hablando... Ajá. Es verdad. Alina y Armin. Aunque realmente... Aunque realmente no estuvimos hablando mucho de la serie. Nadie nos preguntó sobre la serie. Pero bueno. Ya, pero... Estamos reunidos. ¿Cómo es que fue que pusiste el team... El team Moral to Armin. Claro. Charlando. ¿Estás tiñendo la ropa para quedar guay? Debo... Digo, sí. Iba a hacer una expresión venezolana. Pero... ¡No gastes bombil en eso! ¡Hay mucho hueso! ¡Me vas a matar! Para nuestros cultivos. Había mucho hueso. Solo usé unos... Solo usé unos cuatro y ya. Pero... Quería sentirme bien, ¿verdad? Y... Ese no es hierro, Armin. ¡Déjame creer! Vamos antes de que se haga de noche. Vale, vamos. Sí. Venga, va. Por eso. Regenera corazones, Armin. Regenera. Ay, ¿verdad que cierta... Mordina, ¿recuerda? Sí, caja. O sea, tengo 30 niveles. Te voy a revisar los cofres antes de Armin... Antes que Armin. Para compensar. Porque siempre te haces. Mientras... Mientras lo vea da igual. Ay. Pero ¿por qué me...? Mordina. Va a ser que me muera. 30 niveles. 30 niveles. Pero espérate. La... La otra pirámide llena de mobs. Hay que eliminarla. Hay que... Hay que... ¿Qué? Ay, ayuda. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Auto! ¡Auto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hice un Armin. Hice un Armin. ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 Ay, por Dios. Voy, voy, voy. Ya, ya, ya. No se quiera te veo. Ya, ya, ya. Ah. Ay. Oh, oh. Oh, oh. ¡Está en la movidiza! No se tiren. ¡Ah! No se tiren. No se tiren. ¡Mordina! ¡Ayuda! ¿Qué está? ¿Qué hace? Dios mío. ¡Noooo! ¿Por qué te tiraste? ¿Por qué pensé que era arena normal? ¿Qué ocurre? O sea. Era un... Era unas arenas moveizas. O sea. Mi, 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 mi armadura que está blanca. ¿Toy ese día? Sí, vamos. Ya. Me adelanté. Hagamos algo y ya. Vamos directo a la pirámide. Pero... ¿Hay que eliminar primero la otra pirámide o vamos directamente a la pirámide en Gran Roca? Pasemos de ella. O sea, la vamos a abrir toda la gran. Total, ya revisamos el cofre. Pero... Sí, ya. ¿En serio se está haciendo de noche de nuevo? ¡Ay, pasa! Vamos, entremos rápido. Entremos rápido. Vale. Ya, eso no lo revisamos ya. ¿Aquí qué hay? No, ni nada. Ah, no, sí lo revisó. No hagas locuras, Armin. No hagas locuras. Vale, como sea, entremos a la pirámide. Pero aquí a la izquierda hay algo. Sí, ya. Entonces hay que cerrar de noche. Spawners. Cofres. Perdón. Un espada. Para de hierro. Perfecto, no hagas un Armin. Arcos. Ya, Armin hizo un Armin. Me lo llevo y tengo... ¿Qué hechas? Cojan, señores arqueros. Vamos ya rápido a la pirámide, pero ya. Se hizo de noche. ¡Ay, corran! ¡Corre a la pirámide, corre! ¡Oil goblé! Como si estuviésemos más cerca en la pirámide. Más a salvo en la pirámide. Las zonas de séptica. ¿Esto es otra zona? Eh, ¿qué te gusta? Vale, yo. Mira, 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 mira. Armin, mira, mira, mira. ¿Dónde? ¿Qué, qué? Mira lo que sale en la pared de aquí. Mira lo que sale aquí. The Twisted Heart. Es otra zona. ¿Qué haces? Vale, yo voy a revisar este cofre, pero primero no voy a hacer un Armin. Así que... Vale. Esta vez sí, no voy a hacer un Armin. Eh, esto de cristal me... ¡Oh, mira, otro palito! Me traes sospechas. Espérate. Esto de cristal me da mala espina. Es que hay que bajar. Yo creo que mejor bajamos y escaleamos. Hay que bajar. Claro. Haz una escalera, Armin. No puedes. Go, Armin. Go, go, Armin. En serio. No pienso cantar eso. Ay, ¿por qué? Ay. ¿Qué fue eso? Ay, no me hice antortes, era imbécil. Pero no lo entiendo. En las cosas... Uy, 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 una bruja. Uy, 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 una bruja. Trajeron antortes, yo no traje. Uy, uy, uy. Ay, uy, 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 uy. Yo traje. Vale. Baja, Armin. Yo creo que no protegiste bien eso, eh. Pueden caer los bichos, me parece. Da igual. Esto es muy, muy alto. Morirnos, nos moriremos. Moriréis, Ana moriréis. Claro. Sobreviviréis, Ana, sobreviviréis. Yo ya morí, así que ya qué. No lo entiendes, mira. Y yo también. Tenía 27 niveles. Yo tenía 32. No vale por la luz. What happened? Hay que tener cuidadito. 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 Vamos bajando con mucho cuidadito. ¿Por qué no? ¿En serio, Armin? Pues claro. No te vale con pegarme la canción a mí, que también se la quieres pegar a tus suscriptores. Claro. Ok, esto se ve raro. Auto, yo creo que el autointercesión está más bien aquí, no el otro camino. No creo. No creo porque, mira, esta mira. ¿Quién tiene flechas? Tendría que mirar hacia allí. Ahí hay flechas, dos flechas. Y mira hacia de nuevo hacia el desierto. Vale, me quedé también sin pico, así que le toca picar. Vale, entro rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Esto? ¿Ahhh? ¿Son las tumbas del faraón o qué? No, 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 no. ¡Uy! ¡Jolines! ¡Bichos! 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 Tapen las entradas, tapen las entradas. ¡Sí! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Armin! ¡Ay! ¡Yo no tengo bloques! ¡Voy, voy, voy, voy! Ya, yo me cerré, o sea, en serio. Listo, listo. A ver, iluminemos bien aquí y ya pasamos a lo siguiente. Pero no tapes entero, muchachos. No, no tapes entero, no hay necesidad. Ay, perdón, fue la... Vamos a eso. Fue la euforia. Vamos a eso, donde vamos, Dina. Y aquí no hay nada. Vamos a esta. Me quedé sin pico. Nada, 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 nada. Pero esta es mi vida. ¿Aquí no hay nada? Spawners. Me quedé sin pico también. Ok, tenemos un problema porque no creo que... Soy la salvadora de vosotros. ¡Muajajaja! Yo tengo pico. Tengo pico. Uy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y aquí no hay nada? ¿Qué raro? Iluminamos. ¡Buah! Iluminamos. Ilumínalos, señor auto, ilumínalos. Qué raro, qué raro. Ilumina el alma de estos pequeños. Vale, morrino. Siguiente. Vamos derecha, ¿no? Derecho, derecho, hasta que cerramos todos. Vale. Vale. Abro. Iu. Muere, muere, muere. Muere, muere. Matadme. ¡Oh! ¡Gracias de nada! ¡Es maravilloso! ¡Coge mi palito! ¡Coge mi palito! Ya que estoy a punto de morir, di yo. ¡Maldito! ¡Ah! ¡Qué hay spawners! Mordina, trae picos. Por favor. No tengo. No hay. ¿Vas? Construye. Diseña. ¿Cómo? No hay piedra. ¿Dónde hay piedra? Hay piedra en el cofre de arriba. Ok. ¡Ay! Mierda, 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 yo me voy para qué. Yo me voy, yo me voy. ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uf! Es la cámara, armi. Ok, voy a hacer un momento. Yo he destruido un spawner, así que... ¡Ay! Vamos para qué regeneremos, que morirá bien. Un pico, dos, dos, tres, tres picos, cuatro picos, cinco picos, seis... Un pico, siete picos, ocho picos, siete picos, ocho picos. Y mi espadica, que la perdí. Yo tengo una espada aquí. Vale, no importa. Hice seis picos. ¿Quién pierda su pico? Vale. Ok, vamos. Pero muere por mí, ¿eh? Muere por culpa mía. Asesino. Asesino a quien pierda el pico. Tocar, romper todos esos... Vale. No tengo comida. ¿Tenéis comida ahí? Ok. Uf, aquí hay mucha gente. Esto es... Yo no. El festival de los zombies. Yo tengo nueve patatas. No sé cuánto tengaron. Yo tengo 26. Narmin, ¿cuántas comida tienes? 26 picos. ¿Llevo la tartita? Sí. Ok. Trae los estos de hombos que se están... Ok. Vale. Auto. Corre. Mostralos, es raro. Uy, uy. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué es esto? Uy, eh... Hola. Hola. No puedo. No puedo. Ah. ¿No puedes? No, 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 o sea, se puedo. Estoy viendo si es por los pilares. Que es lo que me da la... ¡Ay! Esperadme. No. Y si fuera de noche, ¿cómo queréis que vaya? Eh, bueno. Es de noche. ¡Ay! ¿Es de noche? Sí. Me arriesgo. Corre, mordina. ¡Corre, mordina! Me he arrepentido antes de salir. He visto prohibir cierraños. Ok, destruido. Y ahora sí, cierre, cierre. Y no había visto mirar la entrada. ¡Madre mía! ¡Uda de creepers! Hay más de 10 creepers ahí delante. Y esto ganó. ¡Ah! ¡Corre, soy en medio! Yo me quedo aquí. Gracias por jugar. Adiós. Llevo demasiada comida encima y yo no quiero morir. No mueras. No mueras, mordina. Por eso me voy a quedar aquí. Ya sabes, los pilares. Los pilares salvan vidas. Recuerdo. Sí. Cierto. Hay un zombie que tiene tons. Y no le puedo pegar a Armin. Porque si no me va a matar. ¡Ay, por Dios! Armin. Mande. Armin. ¿Qué? Esto no lo incluyas. Esto que voy a decir no lo incluyas. Así que haz una pausa. Vale. Los pilares salvan vidas. Porque no quiero hacer la publicidad. Los pilares salvan vidas. Los dijo Nia en el capítulo que grabó con Gameplay Andaluz. Que mataron un montón de bichos. Y ella subió a un pilar. Así ya sabéis de dónde lo digo y por qué lo digo. De verdad tenía que decirlo ahora. Creo. Que siempre me he estado olvidando. Ya está amaneciendo. Ahora voy. Desde el episodio anterior estaba colgándose. Claro. Si no hay spawner. ¡Ah! Armin. Corre. Ya está amaneciendo. Enseguida voy chicos. Os llevo la comidita como buena persona que soy. Eso ves. Como buena persona que soy. Mierda. 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 No, 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 no. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy de aquí. Yo no. No, no, no. Me queda en medio corazón. Nada que ver. Cero. Con la luz del alba estar sorteando creepers va corriendo mordina a llevarles de comer a sus amigos. Necesitamos un fanfic de ustedes. ¿Un fanfic? Es que aquí el señorito auto está obsesionado con que escriba un fanfic de algo. Es que... Ay, yo moriría de ganas por ver un fanfic de nosotros tres. Es que escriba un fanfic de nosotros. Moriría demasiado. ¿Qué? Deberíamos hacer un concurso un día de esto. Sí, interesante. Hola. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, sí. Mierda. Mierda. Se te cayó el internet. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿A mí? Estoy bien, estoy vivo. ¿Me oye? ¿Y yo? Se te cayó. ¿Me oyes a mí? ¿Te caíste? No, ¿se cayó en todo? Idiota, me odio. No seas otro. Bueno, pero deberíamos hacer un concurso. O sea, el último episodio que grabé a alguien con nosotros y lo aprendió yo qué sé. ¿En serio? Te digo, estoy inventando cosas. No les de falsas ilusiones. Es solo una posibilidad. Hola, he vuelto. Tengo comida. ¿Por dónde entramos acá? Sí, ya va, estoy un poco atrás. Mi palito. Dame mi ramita. Dame mi ramita. Pero, yo no la tengo. Dame mi ramita y te doy tu comidita. Mira, pa' ti, pa' ti. Afinidad acuática. Toma pa' ti, toma pa' tuá, toma pa' chua y toma pa' muá. Y esta es la tratita, que no voy a ponerla porque no tienen hambre. Vale. Ah, y tu pico. Otro pico. Y el pico de Armin. Vale. Y el otro pico de Armin. Y... Ok, perfecto. Chuli, bro. Vamos. No te atragiste armadura, morri. No, me olvidé, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasó aquí? Larga historia. Creepers y creepers y más creepers. Madre mía. Lo que me he perdido. Por ir a buscar las comidas. Por ser una buena mujer. Pss. ¿A que te pego, bicho? Deberías hacer solo eso en esta serie. No, mentira, ya. Para, para. ¿A que te mato? No, 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 no. Por aquí. Por aquí. Por acá. Por acá. Por ahí. Ya, aquí estoy a pocos corazones. Tengo menos a la mitad de la vida. Auto, te tienen fichado. Ven. Ahí te di. Au. Perdón. Aú. 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 Tengo solo... ¡Muera, muera! Tengo solo cuatro corazones. Yo creo que el mob que más odio son los esqueletos. Te voy a jugar. No. El que más odias, pero no sabes aún, es el gas. Algún día lo odiarás. Lo apunto. ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Zombie bonito! ¡Qué me dio Lucky de repente! ¡Nooo! 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 Yo no he estado hablando contigo ¿Quién fue el que... el que... Tuve que creído ¿Quién fue el que... ...tapó la entrada con... Yo y auto... Auto y yo... A ver gente... Súbete encima de la pirámide y bajate desde ahí... Es tan difícil Armin... ¡Armin! ¡No te metas delante hijo de tu mamá! ¡Ella está a punto de romper el bloque! ¡Polines! ¡No me pegues ya! ¡No! ¡No me pegues ya! ¡Ay dios mío! Como odio los zombies que tienen... ...porque no se pudren... ...en algún sitio... ¿Tienen qué? Espira, espira ¡Ah! ¡Esperanos auto! ¡Ya vamos! ¡Con hambre! ¡Pero vamos! Tu que hacer una sesión... ...de papas... Ya sabes... Sí... En un ratito... Antes del siguiente... Sesión de papas... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Auto! ¡Aquí estamos! ¡Ay mis cosas! Y aquí... Vale... A ver... Estoy... ...deslumbrando... ...me... ...diciéndole... ...al mundo... ...como soy... ¡Y mi cosita! ¡Y mi cosita! ¡Y mi comida! ¡Y mi comida! ¡Y mi comida! ¡Aquí está! Tengo cosas de Armin... ¡Si! Tengo cosas de Armin... Mira... ¡Dame mis pantalones blancos! Eh... A ver... Un clipper, un clipper, un clipper... ¡Ahí tienes tus pantalones blancos, Armin! ¡Dame tus pantalones blancos! ¡Pijo! Que eres un hijo ¿Este arco? ¿De quién era? Yo no tengo flechas Ah, mira Ah, no, no, yo tengo Toma Contra Vale ¿Y mi ramita? No la vi ¿Cómo que no la vi? Aquí hay cosas Aquí hay más cosas Mi ramita Uy Querían dos creepas Aquí está Aquí está Ya la tengo Ay, mi ramita Ya, te voy a tirar todo Aquí Juan Vale No sé, no, no Posiciones a morir Oye, por Dios Auto Uy, me queda un corazón No, cero Esto está muy difícil Qué mal pensado es el mundo Qué mal pensado es el mundo Qué mal pensado es el mundo Aquí está, ya está como conquistada Tendremos que ir a esto No Vale, eso es malo ¿Qué pasó? No Tapal Tapal No, ahora sí morimos Cero Tapal Muera Bruja ¡Bruja! 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 ¡Me envenené! ¡Retira! ¡Vaya volto! ¡Uy! 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 ¡Ven aquí, bicho asqueroso! No llego, no llego hasta allá ¡No! ¡Hijo de tu mamá! 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 ¡Hijo de 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 mamá! Después hablas de uno, ¿sabes? Hashtag tengo tu palo caliente Así se va a llamar episodio Hashtag Ponga hashtag incluido Fiesta de Creepers Fiesta de Creepers Se me ha roto el arco ¿Está bien? Sí Ah, pero tú tienes el palito caliente ¡No! ¡No! ¡Mortina! ¡Yo no lo tengo! Me acerqué demasiado quería Oler a ese Creeper Soy el único que le da curiosidad No, no eres el único Ay, no sé por qué con este Oti parezco De... Ehh, chingue que no quiero ir Bueno... Es que los pantalones se ven muy parecidos Bueno, en fin Bueno... Al parecer... Oye, me estás tapando Bicho Bueno, ya que no... Mordina no puede acompañarnos en esta despedida Ehh... Qué mal por Mordina En serio... Oye... Bueno... Es una lástima... Pero... Bueno... En fin... Creo que... Ya, bueno... No, ya en serio... Está súper complicado este... No sé qué nos espera... No sé si eso nos espera de lana... No sé si eso nos espera de intersección... Muerte Muerte nos espera claramente... Sí... Pero bueno... Ya veremos qué pasa en el próximo episodio... Como saben... El próximo episodio es... Este... Martes... En el canal de Auto... Así que vayan... Véanlo... Pételo de likes... Y... Creo que eso es todo... ¿Tienes algo que decir? No, eh? Eh... Necesito papas... Muchas papas... Yo creo que conviene... Muchas papas... En fin... Papas... Sin más nada que decir ni silbar... Free Carmen y se despide así... Nada más... Adiós... Ya... 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 Ya...